Nuestra ventaja será siempre que fuimos los primeros y que vamos por delante y que estamos en innovación continua. Madera Plus es una empresa de base tecnológica que realizamos actividades de consultoría forestal especializada en madera de calidad, integrando tecnología e innovación. ¿Qué es el momento en el que yo me quedé sin trabajo? Que el 90% vaya para trituración o para pasta, que estemos comprando madera de fuera para productos de mayor valor añadido. Entonces yo creo que hay un potencial muy alto aquí en Galicia y zonas de una calidad de estación muy elevada que nos va a permitir el poder obtener una madera realmente de calidad y competitiva para el mercado exterior. Es importante que haya así nuevas ideas, que es algo que no se ve por aquí así muy a menudo en los montes, pero bueno, si mejoramos en calidad y vamos manteniendo el monte con distintas diversidades de especies, pues mira. Yo creo que los principales obstáculos son intrínsecos al sector forestal. Entonces se trata de un sector que está muy poco tecnificado, que hay un desconocimiento muy muy grande, con lo cual es muy difícil que el cliente vea esa oportunidad en lo que nosotros hacemos. Y personalmente yo creo que el venir del mundo de la investigación, el tener una visión tan poco empresarial. Y en el caso de la empresa el concepto es distinto, no puedes difundir tanto, ni puedes ser tan abierto, ni puedes... Y hay como una... no sé cómo explicarlo, pero hay que tener un poco de picardía, ¿no? Esa picardía empresarial yo creo que me falta. Gracias. 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 Gracias.